Música Yo perdí mi pasado con el huracán Gilberto en Cancún en el 88 y ahora realmente hice una especie de diario donde empieza desde mi infancia y donde recuerdo infancia, adolescencia, ya de adulta y varias etapas de mi vida que han sido importantes y que me han hecho ser lo que soy hasta el día de hoy. Siempre he sido coleccionista y empecé a coleccionar muñecas y algunos artículos entonces pues algún día decidí que tenía que hacer algo con ellos. La primera caja que hice fue con los objetos que me regalaron de mi bisabuela, de mi abuela y de mi mamá entonces decidí ponerlos todos juntos y los puse en una caja que tengo en mi casa. Cuando fui coleccionando objetos decidí que tenía que irlos integrando en algún lado y acomodándolos y fue cuando decidí hacer un diario de vida y recuperar mi pasado perdido. Que son etapas de mi vida, por ejemplo el no se aceptan quejas es que las vacaciones que nos daban mis papás eran sumamente sencillas pero siempre agradables, siempre nos enseñaban algo, conocí las pirámides desde muy chica, el mar, salíamos en lancha, en un lanchón, no los yates que hay ahora y todo eso también pues despertaba nuestra imaginación y fue la verdad una vida muy agradable de la cual pues no me puedo quejar en absoluto. Los objetos que ves aquí en las cajas son objetos que ya tienen una historia, una historia propia, sin embargo yo los adapté a mi historia y me supongo que la gente que venga a ver esta exposición pues también se va a sentir identificada con algunas cajas y con algunos objetos que son pues de, bueno ahora les llaman antiguos, yo digo que son vintage, viejos nada más, y pues traté de ponerlos en cada caja y que esa caja contara una historia. Primero que la disfrute y seguramente les va a provocar también recuerdos de alguna época de su vida o de algún objeto que ellos tuvieron o de alguna manera se van a identificar con alguna de las cajas si no es que con varias y pues lo que espero es que disfruten mucho esta exposición tanto como yo la disfruté al hacer todas estas cajas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!